Moai. Los Moai son las grandes estatuas de piedra como todo el mundo lo conocen, pero aquí se ven como lo que son ancestros. Para poder representar así importancia y autoridad hacia el resto del pueblo. La vida es algo aislada, pero se trata como un modo de vida más relajado. Tenemos decadencia en lo que es el tema conexión, menos internet, menos influencia con lo que son las redes sociales aquí en la isla, pero aquí tenemos acceso a la naturaleza. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos en la isla de Pascua, o Rapa Nui, como ahora se llama. Y estamos como consecuencia de haber participado de una vivencia única, inolvidable para nosotros, emocionante, conmovedora. De esas cosas que uno a veces no espera, no cree que va a tener la dimensión que tienen, que alcanzan, sobre todo en lo personal, en lo emocional. Y es lo que nos pasó en la cobertura del eclipse solar, en que nos tocó hacer a bordo de un avión, un avión sobre el océano Pacífico, aquí en la Polinesia, que nos permitió tener una visión mágica, cinematográfica, y tener una vivencia que también fue mágica y conmovedora. Pero junto con eso tuvimos la oportunidad de conocer este lugar lleno de leyenda, también de magia, la isla de Pascua, la isla más remota de todo el mundo, la más alejada en todo el mundo de cualquier territorio continental. Un lugar félico. De todo esto vamos a estar hablando en esta noche que vamos a compartir con todos ustedes. Así y aquí comienza el corresponsal. Es un conjunto de islas muy pequeñas, la isla de Pascua, la isla Gómez y la isla Salas. Son islas volcánicas, ubicadas en el Pacífico Sur, la Polinesia. Y por supuesto, ubicadas en una franja de clima subtropical, y se da esta combinación de lo volcánico con lo subtropical. Por lo tanto está el suelo rocoso, hay un suelo rocoso, y la lluvia, la abundancia de la lluvia, produce una vegetación en muchas partes que es exuberante. Estas islas están llenas de una magia desde siempre, llenas de leyenda. Estuvieron habitadas por descendientes de los mauríes, que durante el siglo XIII y el siglo XVI, aquí establecieron una cultura muy fuerte, que se ve reflejada en algo que es característico de esta isla, en los muay. Esas verdaderas obras de arte, esculpidas en piedra, con esas cabezas gigantes, rectangulares, que han generado tanta leyenda, tanta especulación y tanta investigación, pero que han además generado o dado un pie a un ícono, son el ícono de esta isla, hoy llamada Rapa Nui, en honor a quienes la denominaron originariamente así, los mauríes que aquí vinieron. Fuimos a ver los muay, indagamos en su historia, quisimos saber, qué dice la historia, qué dice la leyenda, le preguntamos a la gente. Y la gente, junto con lo que los textos marcan, nos contó, nos contó que esos son monumentos funerarios, porque abajo de cada uno de ellos se encontraron restos óseos, osamentas, para que tengamos idea, entonces sí, del significado, del respeto, que aquí se le tiene a esos verdaderos monumentos de la historia. Fuimos a conocerlos para compartir no solamente esta historia, sino también las imágenes de este ícono de la isla de Pascua, Rapa Nui, que ya les invito a compartir. Hemos llegado a la isla de Pascua siguiendo la ruta del eclipse. Vamos además a conocer todos los misterios de esta que es la isla más remota del mundo. ¿Jangaroa? A Jangaroa vamos nosotros. Señor, su nombre. Castro Nelson. Ahí está. ¿Y al voto? Sí, tenemos Martín en Villaverde y Gonzalo en Márquez. Gracias, ¿eh? Muy amable, gracias, muy amable Gonzalo. Gracias. Y allá está todo. Gracias, muy amables, ¿eh? Gracias. Y que conozco que a uno a uno a uno Miren qué paisaje, esto está simple. Es un privilegio, un fenómeno. Tampiario. Realmente, un índice pacífico típico, la isla rompiente acá, teniendo, miren aquel que está haciendo canoa, qué bárbaro, ¿eh? Hermoso paisaje en este lugar, atractivo, la isla más remota de todo el mundo, ¿eh? En la Polinesia. Estamos en la isla de Pascua, como ahora se llama, Rapa Nui. Y esto que ustedes ven ahí representa uno de los hitos de esta isla, los Moai. Y el mundo viene a verlos subyugados por su forma, por su historia, por su leyenda y por su fantasía. Estamos entrando a este lugar que representa un lugar icónico dentro de la isla de Pascua, o como ahora se llama, Rapa Nui. Es el lugar donde están los Moai. Son 15. ¿Qué son los Moai? Los Moai son estos monumentos tallados en piedra que han representado y han generado tanta fantasía, tanta leyenda. ¿Qué es lo que se cree hoy en día? Se cree, basado fundamentalmente en la evidencia, que son monumentos funerarios. Los Moai esencialmente están levantados sobre plataformas, ¿ya? Estas plataformas son distinguidos por tener pavimentación de piedra encima, o sea, varias piedras alineadas. Pero el interior normalmente contiene espacios con esqueletos almacenados. Tanto puede ser el mismo número de Moai arriba como esqueleto abajo como puede ser diferente a ambos. Se han encontrado debajo de ellos osamentas. No se sabe de quiénes eran a quienes pertenecían, pero sí se ha encontrado esto y se lo ha interpretado entonces como el verdadero origen y significado de estas obras que son realmente fantásticas. Hay uno empezando por la derecha al segundo que tiene como una toca, ¿no es cierto? Bueno, eso se llama Pukau. Y era efectivamente como un tocado especial que tenían algunos de estos monumentos, no todos. Y ustedes ven, tiene además aquí como si fuera el parque de un verdadero cementerio, ¿no? Acá no se puede traspasar, hasta ahí se puede llegar, ¿no? Y la característica que tiene este pedazo de terreno rememora, o hace recordar a la que tiene un cementerio. Aquí se han encontrado entonces muchas osamentas y probablemente sea toda esa franja la que está tan bien cuidada. es una verdadera obra de arte, una joya, ¿no es cierto? Aquí los que habitaban fundamentalmente las tribus originarias se creen que tienen origen en los maoríes que venían fundamentalmente de la zona de Nueva Zelanda. Así que imaginen ustedes para trabajar la piedra con la falta de elementos que había en la época. Estamos hablando del siglo XIII al siglo XVI antes de que llegara fundamentalmente la civilización. Estas islas fueron descubiertas el 5 de abril de 1722. Por eso se llamó en su momento Isla de Pascua. Fue descubierta por un navegante neerlandés, holandés. ahora estamos en la parte de atrás de este monumento de los muay que son 15 están ahí. Lo que ustedes ven ahí no se puede tocar, no se puede entrar. son restos de muay. Es impresionante ver, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ahí los que están rotos. Y el paisaje es impresionante porque es la combinación de los hitos con el mar. Estamos en la Polinesia. En realidad es un complejo de tres islas. La Isla de Pascua, Rapanui, que es la única habitada, la Isla Gómez y la Isla Salas, que son absolutamente inhabitadas. Están en el medio del Océano Pacífico. Son islas volcánicas que además tienen una vegetación muy abundante. ¿Por qué? Porque están en una región subtropical. Entonces, a pesar de ser volcánicas, tienen en muchas partes vegetación típicamente subtropical. El paisaje es fantástico. La inmensidad del mar con lo que representa esta isla y con este fenómeno cultural de los Muay. La presencia, la vigencia, el testimonio de una cultura aborigen muy fuerte, muy intensa, de la cual hoy lo que quedan en cuanto a sobrevivientes son muy pocos, muy pocos aborígenes esparcidos en la isla. Territorio soñado, anhelado, lleno de fantasía, territorio aún lleno de misterios, territorio que representa un atractivo fenomenal para el turismo que viene a ver estas cosas y a fascinarse con estos misterios. Bien, ya hemos visto los Muay, uno de los íconos de la isla de Pascua, una isla bellísima, realmente bellísima. Les decíamos, allí hay una historia, aquí hay una historia de la cultura aborigen, de los aborígenes maoríes que vinieron y habitaron la isla hasta que, por supuesto, vino la colonización y todo lo que trajo esto en cuanto a la persecución y el exterminio de esta etnia. Sin embargo, quedan aquí 36 familias que tienen descendencia absoluta y total de los maoríes. Fuimos a buscarlas y nos encontramos con un descendiente de los maoríes que nos cuenta su historia. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Teba Jaoa. Teba Jaoa. ¿Cuánto hace que vivís acá? Ya va a cumplir casi 12 años que vivo aquí en La Panuí. ¿Sos guía, trabajadoría? Sí, guía, La Panuí, 100% local. ¿Cuánta gente vive en esta isla? Aquí en la isla hay una población de 8000 ya creciente hacia arriba. Depende de temporada baja tanto como temporada alta. Ahí en temporada alta puede llegar a duplicarse la población local. ¿Cómo es la vida aquí? La vida es algo aislada pero se trata como un modo de vida más relajado ya que tenemos decadencia en lo que es el tema conexión, menos internet, menos influencia con lo que son las redes sociales aquí en la isla. No tenemos cine pero aquí tenemos acceso a la naturaleza por lo cual eso nos ayuda a volver a conectarse más o menos con la tierra, volver a poner los pies aquí. Eso es básicamente lo que compensa la estadía aquí en la isla. la conexión con la naturaleza. ¿Hay colegio? Aquí tenemos colegio que llegan hasta la media. Después para lo que es universidad tenemos que recurrir a lo que es la parte continental, el resto de Chile o poder ir a otras partes del mundo. ¿De qué trabajan la gente aquí? Aquí básicamente tenemos lo que es el turismo como principal fuente de ingreso pero también tenemos economía interna, economía interna como la agricultura, como la ganadería, tenemos vacas, tenemos caballo aquí pero mayormente el resto sería turismo. siempre tenemos ciertas cantidades de gente a nivel nacional, chilenos que vienen a la isla, tenemos grandes grupos americanos, grupos chinos, grupos japoneses que vienen. En lo que es el verano la gente se duplica por lo que es el tema del festival de la Tapati. ¿Qué es eso? Ese es el festival de verano que inició ya hace casi 50 años atrás como una representación cultural para poder demostrar a través de diferentes actos, escultura, canto, baile, deportes, básicamente métodos de tradición oral aquí en la isla. Entonces, ese festival es la máxima representación de cultura que tenemos en la isla y la gente aprovecha para poder atestiguarlas. ¿Qué busca el turista en Rapanui o la isla de Pascua? Bueno, como saben, nosotros tenemos lo que son nuestros monumentos que son los famosos Moai, esos son nuestros ancestros representados en las famosas estatuas como conocen. Tenemos playa, tenemos mar, tenemos nuestras estatuas y además tenemos lo que son los cerros para poder apreciar todas las bellas vistas de Rapanui. ¿Qué son los Moai para quien no lo conozca? Son un tipo de tótem que trató de representar a lo que son nuestros ancestros, la mayoría importante de por sí, para poder representar así importancia y autoridad hacia el resto del pueblo. ¿Hay muchos aborígenes todavía que viven en la isla? Bueno, en la isla podríamos considerar que a Pepe el 50% de la isla somos totalmente locales, pero aún así permanecemos con una de las culturas que aún sigue viva dentro de nosotros. ¿Tu familia tiene ancestros de Rapanui? Toda mi familia por parte materna es parte de lo que es un gran y antiguo clan de la cultura Rapanui, la familia Jaoa. ¿De dónde venían? Bueno, como se sabe, los Rapanui en sí todos han habitado aquí en la isla por todo el periodo de apogeo, el periodo de estadía, pero por tradición oral los Rapanui han venido aquí a la isla a través de migraciones, migraciones que utilizaron tradición oral pudimos deducir que provenía ya desde una tal isla llamada Jiva. Esto es 100% tradición oral, como para los nórdicos lo es Thor, Loki, esas creencias para nosotros creemos en Jiva como el origen no solamente de Rapanui, sino que también probable para todo el resto de la Polinesia. ¿Tiene que ver con los Maori? La cultura Maori es más llamada hacia los neodoleszelandeses, pero también se le puede decir así al guerrero polinésico estándar, o sea, de toda la Polinesia. La Polinesia está constituida por el triángulo formado por Rapanui, Hawái y Nueva Zelanda. En medio está todo el resto que es Polinesia ya francesa con Tahiti y el resto de sus islas. ¿Qué significa Rapanui? Rapanui significa gran territorio, Rapa es territorio y Nui es referencia a algo grande. Actualmente la isla se considera como parte insular del estado de Chile. Nosotros vivimos ya viajando constantemente entre lo que es la parte continental y acá. Tenemos conexiones con ellos, pero aquí estamos bien los locales, trabajamos en turismo, ganadería, agricultura. El resto tiene oportunidad de estudiar al exterior de la isla o también al exterior del mundo. No nos falta nada, solamente es tema de lejanía. ¿Se habla el idioma Rapanui o ya no? El idioma Rapanui se ha conservado hasta el día de hoy. Poca gente lo habla, desgraciadamente, está bajando el nivel de población que lo está hablando, pero se trata de salvar a través de diferentes modos de representación cultural. Como lo dije, el festival es una oportunidad más para que los jóvenes puedan aprender a Rapanui para poder compartirlo después. ¿Vos lo hablás? Yo lo hablo, lo comprendo. Algo complicado, pero es muy bello a emprender. ¿Y los jóvenes gustan quedarse aquí en la isla de Pascua o una vez que completan la escuela secundaria se van? Bueno, la verdad depende de la función de cada uno. Tanto grandes abogados, ingenieros, no son tan necesarios acá, no tienen tanta oportunidad de trabajo, por lo cual algunos se quedan en la ciudad aprovechando lo que es la oportunidad de trabajo, pero todo el mundo extraña la isla tarde o temprano. Entonces, muchos vienen tratan de buscar trabajos adaptables a la isla u otros se quedan aquí en el mismo turismo. ¿Tiene un hospital la isla? La isla tiene un hospital ya reconstruido desde el año 2012. Ahí tenemos todos implementos actualizados en este sitio, pero en caso de emergencia tenemos que recurrir a partir a la zona continental. ¿Y tu futuro cuál vas a hacer? ¿Por qué vas a quedar acá a vivir en la isla? Bueno, uno tiene que aprovechar y conocer el mundo. La idea es poder aprovechar su tierra, construir, compartir conocimiento de acá, después partir afuera para poder absorber algo de afuera. Perfecto. ¿Nos pueden decir algunas palabras dentro de Arapanui? Bueno, yorana corúa, aunei teba, temauri orapanui, y aunei mobananga o corúa, o te parauapi orapanui. Maururu. ¿Qué significa? Eso era, bueno, yo soy Teba, soy aquí el guía de este sitio y estoy aquí para poder contar las noticias de Arapanui. Muchas gracias. Una de las características de estas islas que es una isla volcánica, como muchas de las que están en esta zona del Pacífico. Estamos en este territorio, es la cima de volcanes de 3.000 metros de profundidad. Van hacia el fondo, obviamente, del Océano Pacífico. Fuimos a visitar lo que identifica esto, los cráteres de los volcanes y además lo agreste del paisaje que le da esta belleza, yo diría, única en el medio de la Polinesia. Y también quisimos mostrar un poco lo que es Hangaroa, la capital de Arapanui. 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 Esta es una de las maravillas naturales de la isla de Pascua o Rapa Nui. Es el cráter del volcán Ranu Kau. Ranu significa volcán, Kau, agua. Todo eso que hay ahí es agua. Hay una vegetación que la cubre, pero todo es agua. Son 10 metros de profundidad de agua. Y es un reservorio natural de agua dulce. Y allí abajo florecen especies de árboles frutales. Y este era el lugar al cual los indígenas, los aborígenes, venían para tomar agua, para lavar la ropa. También parte de la población luego que habitó este lugar. Es una de las maravillas naturales. Uno de los reservorios de agua dulce más importante que tiene la isla. Con un tema que está preocupando muchísimo. Ustedes ven que allá la pared es más baja. Y esto es producto de la erosión que ejerce, por supuesto, tanto el mar como el viento. Y hay un enorme temor que la erosión de continuar destruye absolutamente la pared y allí ingrese el agua de mar y acabe con este reservorio y con la maravilla natural que representa el reservorio en sí de agua y las especies florales que allí habitan. Rapa Nui. Rapa Nui. Y constituye uno de los vértices del Triángulo de la Polinesia que está integrado por Nueva Zelanda y por Hawái. Y miren ustedes el entorno de la isla que es maravilloso. De aquel lado, de mi derecha, le pido a Martín, mostremos el océano. Y a mi izquierda, acá también, el océano, el Pacífico. Esta es la isla más remota del mundo. Es la que está alejada de la mayor distancia de tierra continental de todas las islas que existen en el planeta Tierra. Este es el aeropuerto de Rapa Nui, de la capital, Angaroa. Allí lo están viendo. Es una pista impresionante porque termina allá, en el mar, y comienza en el mar. Es una pista que durante la existencia del programa Challenger fue pista de alternativa para el aterrizaje de la nave que hacía viajes espaciales. Y como consecuencia de esto, los Estados Unidos, a través de la NASA, tuvo participación en la extensión de la pista que entonces, de esta manera, hoy está habilitada para recibir aviones de gran porte. Ese sostenimiento, ese aporte de la NASA, cesó, no bien terminó el programa. Pero la pista quedó y es la que le permite el acceso, como decíamos, a estas aeronaves de gran porte, que son fundamentales para el turismo internacional, que es la principal industria de la que vive esta isla fuera del mundo, paradisíaca. Estamos ahora en lo que se llama la costa volcánica de la isla de Pascua, o Rapa Nuita, en la caleta Baiju. Es la caleta más antigua. La caleta es una entrada al mar. Tanto es así que, le voy a pedir a Martín, si vemos por aquí, allí hay un lanchón, una lancha, que pertenece a la persona que habita allí, ¿no es cierto? Y aquí salen y la gente pesca. ¿Ven? Hay un pequeño muelle, que se ve muy bien, allí se ve la entrada para autos que también vienen con embarcaciones, y este es una típica barca de pescadores, es una lancha de pescadores. Tiene esta entrada aquí al mar. Es bien volcánica, bien rocosa. Toda esta estructura, ¿no? Y allá se ven, inclusive, algunos restos de moai. Allá los vemos a lo lejos. Y esto, lo que marca estos moai son restos de lo que quedan de los enfrentamientos entre los aborígenes. Y la costumbre era que cuando una tribu se imponía a la otra, los moai que tenía los destruía y trataba de sumergirlos, inclusive en lo que es la parte de la costa, como un signo de su victoria y del aniquilamiento de la tribu a la cual habían vencido. Es un paisaje realmente conmovedor. Para que ustedes vean, acá vive gente. Ahí hay una casa. Acá hay una vaca que está pastando. El agua del Pacífico, la fuerza del Pacífico. El agua es tibia acá. El agua es tibia. Y, por supuesto, la geografía es impactante. La isla de Pascua, la isla más remota de todo el planeta. Y esta percepción que se tiene, que confirma la realidad, de un lugar prácticamente fuera del mundo. La isla de Pascua, la isla más remota de todo el planeta. Hasta aquí les mostramos la isla de Pascua, Rapa Nui, con todas sus bellezas, con toda su magia. Tras la pausa, le vamos a mostrar lo que usted no vio del eclipse que atrajo y cómo vio el mundo. Vienen ahora, señores. Así estamos. Se hace de noche en la pantalla de Todo Noticias. Otra vez lo hicimos. Y estamos por Dios. Todos ustedes estuvieron siguiendo la espectacular cobertura de TN del eclipse con José Bianco en San Juan, con Matías Bertolotti, y con Federico Wimay en Merlo. A nosotros nos tocó algo mágico. Cubrir el eclipse, ver el eclipse, desde un avión. Desde un avión que voló a 12.000 metros de altura sobre la zona del Pacífico Sur. Y además voló de tal manera que llegó a uno de los puntos de mejor visualización en todo el mundo del eclipse. Pero no solamente que llegó a uno de los mejores puntos de visualización del eclipse, sino que lo siguió, cosa que nos permitió ver el eclipse en su totalidad durante ocho minutos y trece segundos. Fue algo inolvidable. Fue algo de película. Cuídos al micro que nos va a llevar al aeropuerto de Hangaroa, en la capital de Rapanui. Estamos acá, el aeropuerto son diez cuadras, así que son cinco minutos, y vamos a abordar el avión, un avionazo, un Boeing 787, un jetliner última generación, para ver el eclipse desde el cielo. Vamos a estar volando cinco horas. Por supuesto, desde la altura donde lo vamos a ver, ni una nube, ¿no? Así que acá estamos saliendo con toda la delegación. Vamos a hacer 70. Bueno, llegamos al aeropuerto de Hangaroa. La planificación es despegar acá de la isla de Pascua y irnos hacia el norte, aproximadamente 1.700 kilómetros hacia el norte de Isla de Pascua, donde los científicos captaron que es el punto exacto donde se va a ver en mejor forma el eclipse. Volará más de cuatro horas y media hacia el noroeste, sobre el Pacífico, hasta interceptar el eclipse. Un eclipse que podremos observar por más de ocho minutos, que diferencia que en la Tierra, que es solamente total o parcial, pero dos minutos y medio. Esa es una gran diferencia y nos hace único. Ocho minutos, vieron, dijo. Vamos a estar viendo. 1.700 kilómetros tenemos de vuelo hasta llegar al lugar. Gonzalo, vamos a ver si podemos tener una imagen de la pista. A ver, Gonzalo, me permitís. Ese va a ser el avión. Las ventanillas del lado izquierdo, que son estas que estamos viendo, están todas vendidas. Solamente una va a quedar para que los camarógrafos, en este caso Félix Martín Villaverde, pueda durante minuto, minuto y medio, tomar una imagen directa del eclipse. Miren esta imagen. Esta es la típica, un moai. Vamos a hacer el trámite de abordaje al avión. Tenemos que pasar por el control para mostrar documentos, para abordar el avión. Es un clima bien típicamente insular, ¿no es cierto? Insular subtropical, en donde alternan la nube, la lluvia, la llovizna, con el sol. La noche tuvo una diafanidad fenomenal, ahora está seminublado, parcialmente nublado. Hubo una pequeña llovizna en la mañana temprano, ya está superada, ¿sí? Gracias, chicos. No, gracias. Pasamos todo el control de documentos y vamos caminando ahora en la pista, por la pista, para subir al avión. Ustedes ven el paisaje, ¿no? Realmente es fantástico. Acá, inclusive, hay otro moai. Miren lo que es la turbina del avión. Vamos a estar hablando nosotros con los científicos una vez que el experimento, digamos, el eclipse se haya producido, ¿no? Los científicos van a estar más adelante para cubrir con todo detalle. ¿Qué asiento nos toca, Gonzalo? 39. 39, ahí vamos a estar allá, ¿eh? Este vuelo que va a estar haciéndolo a 12.000 metros de altura, así que a una altura para evitar cualquier posibilidad de nubes y para que haya una visión absolutamente diáfana. Es pista cortita, ¿eh? Termina ahí el mar, prácticamente. Hay que recordar que esta fue la pista alternativa del Challenger, ¿eh? Está justo, entra casi como un calzador. El ala sobrepasa el borde de la pista, ¿no? Ya estamos en vuelo. Como ustedes ven, inmediatamente aparece el mar, para que vean lo corto de la pista, ¿no? Y ahí está el océano Pacífico en toda su dimensión. Una imagen fantástica, ¿eh? Un paisaje férico, espectacular. Gracias, muy amable, gracias, ¿eh? Muy bien, 14.35 en la República Argentina, 11.75, hora local del Pacífico, acaba de comenzar el eclipse. El primer contacto, hay un ámbito de excitación aquí en toda la cabina, y el avión acaba de entrar ya en la ruta del eclipse, y que va a seguir durante la próxima hora, aproximadamente, girando en círculo y permitiéndonos ver con todo detalle durante ocho minutos, durante ocho minutos, el eclipse del sol, que está generando esta expectativa, expectativa mundial. Estamos transmitiendo desde la cabina del avión el único avión que sube el Pacífico que está siguiendo la ruta del eclipse. ¡Suscríbete al canal! Se subió la temperatura del avión para evitar la condensación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos viendo algo emocionante, realmente, ahí está, el círculo tapando absolutamente. Una maravilla verlo desde aquí, con esta diafanidad, con esta claridad, y con esta cercanía, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Ahí está la luna, la luna cumpliendo el sol, el pequeño halo ahí. Hipnotizante ver esto, ¿eh? Y por supuesto la oscuridad que se ha hecho presente acá dentro del avión y por supuesto que afuera, ¿no? Qué maravilla. Había científicos, había médicos neurólogos, había gente variada, pero trabajando. Me decía uno, Nelson, ¿cómo no considerar a un eclipse como algo de enorme importancia para la ciencia si fue a través de un eclipse? Que en 1919 se corroboró la veracidad, la exactitud, nada menos que de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Quisimos reflejar con testimonios ese momento de lo que para ellos significó el impacto y la emoción de esa experiencia que pudimos vivir y que ya mismo con ustedes y para ustedes reflejamos. Esta es la bandera del eclipse, ¿eh? Y aquí están pasando los que tradicionalmente ya hace años se encargan de ver, de mirar, de seguir los eclipses. Con enorme emoción la están transportando a lo largo del avión. Es una bandera que ha sido confeccionada ya en el año 1983, según dijeron, y es una tradición. Y se la toma, se la considera como la bandera de la buena suerte. Fuerte. ¿Por qué la foto con Nelson? Porque sí, porque le un encanto. Ya pasó el eclipse, ahí todavía la emoción, aquí sí, a bordo del avión que nos permitió tener esta vivencia única que hemos compartido con todos ustedes. Estamos hablando con los que también estuvieron, Tincho es un Instagramer argentino. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bueno, ¿y cómo lo empezaste? ¿Cómo lo viviste? La verdad que fue una experiencia única, única. Todavía bajando, tratando de entender qué es lo que pasó. ¿La primera vez que veías esto así? Primera vez en un avión, es impresionante, es impresionante. ¡Gracias, congratulations! ¡Gracias, gracias! ¡Qué experiencia, ¿verdad? ¡Qué experiencia! ¡Increíble! ¡Gracias! Felicidades, ¿eh? ¡Fantástico! ¡Con compatriotas, sí! Así que con ellos estamos viviendo toda esta experiencia del avión, ¿no? Y la gente con mucha alegría y lo que está comentando es cómo lo vio, qué pasó. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Yeah, I've planned so many of these in the past. Everyone on the ground, it's one thing. You just get people together and they do what they want. On an airplane, you need so much more than that. Every moment can go wrong sitting at the airport, even if you're there early. You don't know if you'll take off in time or not When we're in the sky, we don't know what will happen Instruments fail, turnbacks But thank goodness, everything went according to plan And we can feel relieved And we hear it as soon as we, the diamond ring for the second time finishes Everybody cheers, even members of the press and media It's one of the top three things I've seen in nature I don't know if it's first, second or third, but it's one of those It is beautiful And I have spent the last, nearly 30 years Going to these and trying to see them And how it ties me to humanity Because people have been looking at these for thousands of years Once you see one the first time, and I hope you saw it You become addicted It's something that is a phenomenon That just hits you in the gut And it's so short, you want to see more So you become addicted to it We're addicted to the shadow We're addicted to the shadow of the moon So we go over and over and over to one more Salud, vamos, Dave, gracias, eh Vamos, felicidades, congratulations, eh Realmente, a todos, a la salud, gracias, eh Bueno, este es el privilegionista, la vivencia que se está teniendo aquí A bordo del avión, después del eclipse Es una fiesta, realmente es una fiesta Qué testimonio, ¿no? Qué momento, qué emoción Es todo, toda esa conjunción de experiencias La que quisimos compartir con todos ustedes Vamos a ir a la pausa Cuando volvamos tenemos los entretelones de la cobertura Las fotos y, por supuesto, las perlitas Fue una experiencia maravillosa la que vivimos en la isla de Pascua Y le repito esto, me emocionó la vivencia de la cobertura del eclipse Y, por supuesto, el eclipse visto como lo vimos, me maravilló Es lo que hoy quisimos compartir con todos ustedes en esta emisión del Corresponsal Que termina aquí Los espero el próximo sábado Vaya a saber desde qué lugar en el mundo Muchas gracias, buenas noches Acá estamos con Félix Martín Villaverde Con Gonzalo Manrique ingresando Cuidado, le digo a Félix, no te lleves por delante nada, ¿sí? Vamos a entrar aquí Tenemos que pasar ahora los controles La cámara va a pasar ahora detector de metales, ¿sí? Así que la primera vez Está pasando Está pasando ahí, ¿eh? Mirá, ya lo están agarrando otros Esto nunca lo vi yo Ahora Cuidado, cuidado, cuidado Yo no lo vi nunca esto Pero, en fin, esperemos que salga bien Perfecto Acá van los lentes Espérate, espérate un segundo Uy, sí, esto está complicado Espérate un segundo, ¿eh? A ver cómo sacó Ah, espérate, ¿qué tengo acá? Por una parte tengo el auricular Espérate un poquito, así que Adelante, comandante Que yo estoy acá en un lío acá enorme Perfecto Perfecto Bueno, mira, acá ya pasé Esperá Espérate El micrófono pasa Va por aquí, ¿sí? Espérate Por ahí va el micrófono Así que ahora hay un minuto de silencio, ¿eh? Gracias por ver el video Bueno, Guillermo Lorena, acá tengo el micrófono. Deme un minutito que me tengo que poner todo el andamiaje, ¿sí? Porque si no, acá nos perdemos. No quiero perder los anteojos. Así que a ir ahora a la cámara le agarro un minutito a Gonzalo Manrique, ¿sí? Gonzalo, vamos a ver si podemos tener una imagen de la pista. A ver, Gonzalo, ¿me permitís? Vamos a ver, ¿sí? Miren esta imagen. Esta es la típica, un muay. Este es el elemento distintivo. Teóricamente, según dicen aquí los que saben, el muay es un monumento funerario. Debajo de esto hay osamentas, hay huesos. Realmente es impactante verlo, ¿eh? Cómo está tallada la piedra. Acá hay una inscripción que está diciendo los rostros derrotados en el centro quebrados y caídos de sus grandes narices. Esto es de Neruda. Este es el famoso poema de Neruda que está aquí al pie de este muay, ¿no? Sí. A ver, ¿Feliz qué quiere que yo le transmito? Sí. 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 Y al muay. Acá. Está, está, está. Perfecto. Correcto. Lo voy a tocar. En el museo no se puede tocar, ¿no? Así que mirá, acá está, es como una foto para llevar, ¿no? Es granito puro esto, ¿eh? Yo me doy 1,90, así que esto es de 2 metros y pico, ¿no? Es impactante ver esto que se hizo en la piedra y ver la geometría que tiene, ¿no? Relativamente, ¿no? Una obra de arte monumental, ¿eh? No, 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 no.